¿Qué es lo que está pasando en Colombia? 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 Sí, bueno, espero, a ver, es de cierta forma complicado cuando, como digo, sé que mi familia de cierta forma está atrapada en otros lugares y no pueden llegar ni siquiera a sus casas. Eso, digamos que de cierta forma afecta un poco, pero la verdad quiero hacer lo mejor posible para dar una alegría a mi pueblo y para buscar mostrar otra imagen, ¿no? No solamente son cosas negativas, sino también cosas positivas. Y nada, espero de verdad hacerlo bien también por mí y por mi país que de verdad lo necesito y de verdad lo siento así. Gracias. 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 Gracias.